Militantes panistas de Hermosillo recibieron al candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de la república Ricardo Anaya Cortés en el gimnasio de la Universidad de Sonora y dejó en claro que defenderá a México frente a los ataques y ofensas del presidente de Estados Unidos Donald Trump luego que los priistas lo recibieron con alfombra roja. Le voy a decir que México no va a pagar un solo centavo de ese muro que pretende construir, le voy a exigir respeto a México y yo sí voy a defender el interés nacional subrayó. Reafirmó su compromiso con Sonora y brindó todo su apoyo a los candidatos al Senado. Antonio Astiazarán Gutiérrez y Leticia Cuesta Madrigal al impulsar la generación de energía limpia. Es una iniciativa que encabezó Antonio Astiazarán al gestionar recursos públicos para construir un gran aerogenerador en Puerto Peñasco y hoy 10.000 familias reciben descuento en el recibo de la energía eléctrica y con el segundo que pronto se echará a andar se beneficiarán 20.000 en total, con descuentos que llegan hasta 100% pagando hasta cero pesos, siendo este el primer caso donde se apoya a la gente que cuenta con menos recursos.